y arrancamos grox con este video bienvenidos a todos vamos con la información y con el análisis y ya esperas que termine lamentada fecha fifa pocos jugadores seleccionados de nuestro club león pero esperas ya de que regrese nuestra liga mx tendremos la información arrancamos este bidaxo dejen sus poderosos 400 likes para que nuestro club león regrese retome la senda del triunfo ojalá esta fecha fifa no nos haya baja bajoneado porque león lleva cuatro partidos invictos sin conocer la derrota vamos con la información este vídeo va a tratar de el análisis de la jornada y lo que necesita nuestro club león para posicionarse y estar más cerca de calificar a liguilla directa porque si se puede si se puede ya con esta seguidilla de partidos invictos si se puede arrancamos con información un saludazo cracks para todos ustedes aquí los comentarios del bidaxo pasado antes también háganse miembros del canal quien no se haga miembro ahí no puede gozar de los emojis así que háganse miembros y gozan de los emojis especiales y las insignias fiera stars en sus benditos nombres si lo vendo bien si vendo bien las fiera stars aquí los comentarios del bidaxo pasado muchas gracias por comentar y por apoyar esta ridiculez andando gracias por comentar y aunque comenten al último y no aparezcan también gracias porque el estar viendo los bidaxos ya apoyas a esta ridiculez andando vamos con la información cracks ahora sí que necesita el club león que equipos son los amenazas equipo amenaza equipos que hay que tener estar ahí cuidándonos porque nos pueden alcanzar rebasar o no las alcanzaremos nunca vamos a sacar todo eso a detalle aquí la tablita así va la cosa león está en el noveno lugar ahora es un hecho que terminando esta jornada aún león ganando no va a subir muchos puestos a lo mucho que puede subir en esta jornada es quitarle el puesto al querétaro octavo lugar pero si se dan combinaciones nos podríamos acercar aún más del sexto lugar de un quinto lugar y un cuarto lugar pero así así por cositas de nada vamos a checar esta información cracks todo este análisis vamos aquí primero con los equipos está también está vamos a estrenar la horita primero abajo los que ya no nos importa lo que ya hay que dejarnos ir o no nos alcanzarían en la parte media están los de cuidado las alertas que hay que tener cuidado con esos equipos que nos pueden hacer la travesura y hasta arriba tenemos las mayores amenazas equipos que amenazan nuestra clasificación en liguilla directa o incluso ni para el repechaje o sea entonces hay que tener cuidado tenemos aquí los equipos que ya no nos importan por el momento porque una vez si león clasifica o sea y así pues hay que vencerlos pero por el momento monterrey ya no nos compete hay que dejarlos ir igual que el américa ya están en otro en otro horizonte por así decir y por ahí también pondríamos al toluca equipos que por el momento no nos competen pero si se llega a dar el partido ya de duelo directo ahora sí nos va a importar demasiado vamos ahora con equipos que están en alerta que tenemos que estar al tanto de sus resultados es el cruz azul y el pachuca con 22 unidades y estamos rascándoles o sea nos importa que está alerta de sus movimientos y ganan si pierden entonces se convierte en alerta esos dos equipos y nos convendría que no ganarán eso eso es un hecho no es porque tengamos algo en contra pero hay que estar alerta de estos dos equipos otros equipos que también en alerta tirándole amenaza porque están próximos a o sea son rebasables estos cuatro equipos los podemos rebasar en alerta para estar al pendiente de sus resultados el tigres y el necaxa estos cuatro en total en máxima alerta alerta máxima y al pendiente de todos sus movimientos pero como el enfrentamiento es duelo directo ahorita necaxa contra león necaxa se convierte en amenaza hay que derrotarlo futbolísticamente sí o sí entonces tenemos aquí la primera amenaza de esta jornada 13 que es duelo directo contra los rayos del necaxa también otro equipo los gallos del querétaro que también es amenaza está por adelante nosotros por diferencia de goles no se convierte se convierte en sí o sí en amenaza a los gallos también los chivas también amenaza también atrasito de nosotros tantito tropezamos pum nos rebasan las chivas igual también los pumas también amenaza porque está igual que las chivas rascándonos ahí esté rascando el puesto de nosotros desde león tiene que pensar sí o sí en ganar no hay que ver para atrás pero también hay que hay que confiarse y por eso estos dos equipos aún estando atrás de nosotros son amenazas porque están solo a un punto y que también se podría considerar amenaza que está un partido de nosotros ya tres unidades entonces no nos podemos confiar no hay que voltear atrás pero tampoco hay que confiarse otros equipos que alerta el san luis se podría decir que en alerta también ver sus movimientos siempre y cuando león si lo gana pues ya no pero por ahora en alerta podría ser también el san luis el atlas piense que éste pues ya sus movimientos no nos importa al menos si nos importaría ahorita que va a enfrentar un equipo que necesitamos que derrote ahorita vamos a checar la jornada 13 con los partidos y que es lo que le conviene al club león hay que estar alerta de su partido y desearle que gane pero en cuanto a puntos del atlas le perjudica león no así que lo ponemos sin importancia no nos importa que gane los rojinegros también mazatlán sin importancia también el solaje equipos que pueden ganar mil partidos y no nos rebasaría aquí están esta tablita este tabulador esta tablita de los equipos que ya no nos importan los lo que hagan a excepto que se enfrenten contra equipos que nos importa que venzan solamente así estaríamos al pendiente equipos en alerta cuidar sus movimientos y las amenazas de el club león vamos ahora con los partidos de la jornada 13 cómo está la cosa tenemos aquí la jornada 13 vamos a ver qué nos conviene que le combina al club león primer partido el pueblita contra los tigres ese partido conviene que gane puebla puebla con sus cinco puntos ganaría llegaría a ocho y a tigres lo frenarían con 21 puntos o sea eso nos convendría muy bien que tigres se quedara con 21 puntos el empate se ayudaría pero ayuda más que gane puebla ahí el segundo partido américa américa ya que se vaya que gane sus partidos y frenarían al san luís que podría ser en zona de alerta no nos hace tanto pero si pierde un empate también podría ser en eso si no llega a ganar el américa ahí el siguiente partido no eso ya no nos compete mazatrán contra xolos ya no pues no nos da igual siguiente partido bien el empate o que gane toluca este va a estar bueno este partido es grave pachuca contra toluca nos conviene que gane toluca no tengo nada en contra de pachuca de hecho hasta armada me cae muy bien el entrenador armada y jugadores de ahí pero pero no no o sea no nos conviene que gane pachuca porque si gana pachuca llegaría a 24 24 y se queda con 26 o sea sería otro equipo otra losa más con otro equipo entonces que prenden a pachuca para que se quede con esos 21 puntos y ya dejamos ir al toluca dejamos ir a también a los tres primeros como lo mencionamos anteriormente o el empate también podría ser empate de dos opas ahí siguiente partido el monterrey contra chivas conviene que gane monterrey ya lo dejamos ir también al monterrey y que frenen a las chivas el empate también podría ser siempre y cuando león gane pero si gana monterrey llegaría 31 ya es muy su rollo allá en la cima y frenarían a las chivas con 10 y con 16 unidades eso nos conviene no tengo nada en contra de las chivas chicharito me cae muy bien ojalá haga muchos goles pero en este caso las cosas como son nos conviene que gane monterrey de ahí pumas contra cruz azul este va a estar bueno este partido es muy clave para león andan cerca cruz azul le podemos jalar las patas todavía y pumas con un puntito abajo de nosotros nos conviene el empate porque tampoco queremos que cruz azul se despegue con el empate cruz azul llegaría 23 ya no se escalaría más ya no llegaría a 25 65 ya a su ya o sería otro grupo ya menos entonces mientras más tengamos cupos cuarto quinto y sexto mejor no y eso por si tigres le gana puebla que es lo más seguro o sea por eso nos conviene que aquí queden empate y quedarían 17 y 23 puntos alcanzables de ahí atrás contra querétaro también importante aquí nos conviene que atlas le gane a los gallos aunque esas atrás va muy mal pero los gallos está levantando atrás llegaría a 13 puntos no nos mosquea y querétaro se queda amarrado con 17 unidades está ahí nuestro partido de caxa contra león aquí conviene que gane en el caxa me viene tanto haciendo este vídeo para que gane en el caxa no manche tiene que ganar león con ojalá no salgan con cosas así hay la fecha fifa no sigan entrenando fecha fifa una cosa que sea que la fecha fifa luego luego perjudica a los equipos que van bien bueno aquí si león gana llega a 20 puntos frena al necaxa y sólo a un puntito nos quedamos en zona casi zona directa por primera vez en toda la jornada después de 13 jornada estaremos rascando ya el sexto el quinto y el cuarto lugar entonces nos conviene aquí que obviamente que tiene que ganar león con 20 y 21 se quedan en casa si llegan a empatar león se queda con 18 y necaxa con 22 nos serviría muy poco si sirve pero muy poco pero si sirve pero muy muy poquito ojalá gane nuestro club león de senos tras de seno siguiente partido último ya ese no nos compete el empate o que gane más atlán santos podría ser amenaza siempre cuando león pierda y ellos ganen es amenaza brutal solamente así aquí está cracks este vídeo aquí ya la escuela jornada ya completa si esto llega a suceder león escalaría sólo un puesto como lo mencionamos sólo un puestito escalaría pero estaría más próximo a clasificar de manera directa ojalá así sea aquí está este vídeo cracks que opinan no olviden compartir suscribirse y dejar su ley no es otro vídeo y que ruja nuestra bendita fiera hasta la próxima la próxima la próxima